Mezcal de Durango llega a Japón. Es una industria que crece, pero que está en riesgo por la sobreexplotación del agave silvestre y la escasa plantación comercial, declaró Alfredo Conde de la Cruz, presidente nacional del sistema producto Magui Mezcal. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los principales productos que México exporta a Japón son tequila y mezcal. En 2022 se comercializaron más de 2.7 millones de litros de tequila y 18 mil litros de mezcal a dicho país. El mezcal de Durango ya está en Europa, Estados Unidos, China y Japón. Cada vez hay una mayor demanda, afirmó el líder nacional. Sí, el mezcal, pues este, hemos trabajado mucho en posicionar el producto. Primero tuvimos que dar otras condiciones, ¿verdad?, para poder salir a otros países. Y teniendo las condiciones, ahorita el mezcal lo tenemos en Europa, tenemos en Japón, Alemania, Chengar, ya tenemos producto de Durango, de Durango. Sí. Y de otros estados, ¿verdad?, pero Durango ya tenemos mezcal en estos países. Ok, entonces no solamente es para el tema de la bebida alcohólica. Sí es, sí es. En parte. En parte, sí. Y ven esa puerta, esa ventana, saben que está bien, tenemos que ir a cerrarla. Hay intereses políticos que, pues no nos dan la oportunidad de que se respete lo que es una denominación de origen. La denominación de origen, si se sigue así, abriendo a todos los estados, pues corremos riesgos de que otro país pueda entrar también. Claro. Si no se respeta. Son tratados internacionales que en México no lo estamos respetando. Oiga, ¿cuántos estados tienen de denominación de origen? Ahorita, ya se le otorgó, somos 11 estados ya. 11 estados. Con denominación de origen. Empezamos 6 estados nada más. Sí, ya somos 11. Ya somos 11 y vienen otros en Puerta, acaban de entrar a Sinaloa, no sé qué más estaba en el caso. ¿Cómo regularlo? ¿Hace falta una ley o qué pasa? No, la ley ya existe. Pues que el gobierno federal respete, respete lo que es un acuerdo internacional de lo que es las denominaciones de origen. Eso es lo que tenemos que hacer, que el gobierno federal tome cartas en el asunto y ya cierre esta... Que vea a los que tengan que entrar y lo que tenga que salir que sale y lo que entre que entre ya, pero ya que cierre. Ok. ¿Verdad? En este tema no ha platicado con el gobernador. Esperamos que nos dé la oportunidad, señor gobernador, de platicar y... Y pues sí, sacar adelante lo del mezcal. Bueno, nosotros como sistema de producto dimos las condiciones en Durango, las condiciones que hoy existen para que fortalecer la denominación de origen. Y dimos las condiciones para que tuviera una certificadora que fuera para todos. No era como antes que había un consejo regulador nada más y él le certificaba a ciertas gentes. Y ahora sí hay condiciones para que cualquier gente llegue y registre su marca y pueda meterse al gremio mezcalero. ¿Cuántos productores de mezcal hay? ¿Alguna cifra o...? No, ahorita sí me pierdo en eso porque ha habido marcas, salen marcas todos los días. Todos los días. Marcas de mezcal. Sobre el futuro del mezcal de Durango, el presidente del Sistema Nacional considera que todavía tenemos mucha materia prima silvestre porque hay grandes extensiones territoriales. Sin embargo, de seguir creciendo la demanda, nos quedaremos sin agave porque no tenemos la cultura de plantarlo de manera comercial. Además de que los productores siguen vendiendo barato y los empresarios caro. Solamente los de arriba ganan. Pero son marcas nada más, o sea, necesitamos ver productores nuevos sembrando agave. Y no hay productores nuevos sembrando agave. Aquí sí lo veo yo con riesgos o peligrosos porque vienen empresas grandes. Cuando vienen esta oportunidad se van a venir empresas grandes y esas empresas grandes van a acaparar toda la agave que hay. Entonces a nosotros los pequeños no van a haber oportunidad de agave, no van a tener materia prima. Es lo que puede pasar si se vienen y se están viviendo empresas grandes ya. Ese es el riesgo, el riesgo que corremos los productores de que ya estamos en el DNI.